Buenos días, corazones de melones. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos una vez más. Connie Family Vlogs. Es temprano por la mañana. Estoy colando mi café, que aunque no quiero de ese café, ustedes saben, bueno, ni lo he puesto, miren. Fue lo de ayer. Vamos a hacerlo con ustedes. Solo tengo tres cafecitos acá. No me gusta mucho, pero... No hay que otro, amor. Vamos a hacer solo ocho, porque ya el día se ve muy... Muy ralito. ¿De qué? Toda creñura. ¿Va a decir algo o qué? No se va a peinar. Hola, chicas. Welcome back to Connie Family Vlogs. Si ustedes están en el momento, suscríbanse y suscríbanse. También, mami, tiene sus bonitas DIYs y cosas. También, Ashley todavía está trabajando a hacer videos. Gracias, chicas. Gracias. Hola, chicas. Welcome back to Connie Family Vlogs. Si ustedes están en el momento, make sure to like, subscribe. Si ya ustedes están en el momento, también tenemos otro canal que se llama... que se llama Connie Mediaga, donde mami hace su bonita DIYs aquí en la casa. Si tú quieres saber cómo hacer este DIYs, cuando tú te ven en el momento de su video, vete a Connie Mediaga y subscribe. Y si tú tienes tiempo, vea uno de ellos videos. No te olvides que yo también tengo mi canal, Ashley Mediaga. Gracias, chicas. Este, miren, miren la camiseta que yo ando hoy. Que viva mi tierra, Honduras, jodido. La camiseta la traje de allá, chicas. Miren. Miren qué chula es. Todas estas son figuritas, cosas de allá. Y forman como un mapa. Más bella que está. Esta viene de tierra catracha. Hoy vamos catrachos. Vamos a... ¿A dónde que vamos, mami? ¿Dónde que vamos? ¿Dónde está Esme? Esme durmió aquí anoche. ¿Dónde que vamos? Vamos al museo. Le íbamos a decir porque era sorpresa para las niñas, pero ya se me zafó. De todos modos ya nos vamos, oigan eso. Nos vamos tempranito porque ahí se hacen a filas. Vamos para allá a ver qué hallamos para mostrarles. Después vamos a ver qué venimos a hacer aquí en la casa. Así que ustedes ya saben, corazones, a prepararnos que vamos para el museo. Déjenme seguir con mi café. Ya saben que se pusieron locas las niñas ya. Dios. Dios de mi vida. Capacito, chicas. No, 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 no. Gracias. Estamos aquí en el parqueo, chicas. Estamos, estamos sobre allí y vamos. Vamos para allá, vamos para allá. Ah, porque ahorita está temprano, por eso no hay nadie. Miren, se grana. Perro, ¿qué es eso? Un perro, ¿no? Un poco feo como de... Yo lo veo como un perro, pero... Ay Dios, coche más feo. Pero, por favor, no te voy a comprar los objetos en el sitio. De hecho, te voy a comprar aquí. Es que si parqueas aquí, entonces tienes que pagar $5. Oh. Porque es derecho a Skywalk. Sí. Ya es fácil caminar, así que hay que hacer ejercicio. Ustedes saben. Los $5 quedan para un agua. Estamos en plan ahorro. Por aquí pasamos ahorita. Por aquí pasamos ahorita. Tío, somos las primeras, crea. Los primeros. Que saben, para cargar lo mejor. Ya entró a alguien. ¿Ah? Ya entró a alguien. Uy, ya viene alguien allá. Ya pasamos lo... Bueno, sí se iba haciendo lo primero. Miren. Welcome to the World's Biggest and Best Children's Museum. Uh, guayza, guayza. Miren ese gran animal ahí. Ay, Dios mío. Oh, yeah. Vamos para allá. Ups, sorry. Esperen para rápido. Ay, coño. Qué frío está aquí ya. Miren. Ah. Ay, miren. Miren eso, miren eso. Oh, ahí tiene la cabeza. Ok. Ok. Dí que es lo primero. Aquí ya hay gente ya. Miren estos bebitos aquí. Oh, bebé. Miren. Ya están en foto aquí. ¿Te gusta tu foto? Touch. Use esta foto para mantenerlo. O touch. Miren. Aquí viene por mi outfit, yo creo. Así que ando a mis pelis. Todavía saben. Pero en la muñeca también andamos de mucho short, chicas. Miren mi cabecita. Qué bella, preciosa. Estos son los baños. Vamos otra vez para allá. Vámonos, reinas. Ya. Vámonos. 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 aquí entramos al museo corazones pero salimos otra vez es un área del mismo museo donde ustedes pueden encontrar varias actividades afuera como tenis golf fútbol básquetbol todo lo que usted desea está esta hermosa casa del árbol que le dicen miren ay no 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 ustedes tienen que traer sus niños aquí les recomiendo amores si vienen por acá a indianapolis este es uno de los mejores lugares para los niños el museo es el mejor para niños grande grande miren esta belleza de esa casa tiene dos entradas aquí miren y la grama es como acolchonadita bien bonito todo es seguridad aunque tiene huecos o ventanas se puede decir puertas pero tiene malla bien atornillada una malla gruesa que no es como por ejemplo que un niño se va a tirar desde allá y no eso no no pasa porque no puede quitar los tornillos de esa esa malla miren aquí estaban las niñas dándonos todos el chuncherío que andaban para entrar ellas allí ya ustedes saben esmeralda yo y también andaba dilexi que es la madre de esmeralda cargando todos esos bultos de esos muchachos miren aquí nosotras pensábamos no entrar pero de ahí nos animamos y dijeron sabes que vamos a entrar nosotros con todo y los bultos también ahí vamos nosotros para adentro y dilexi me está diciendo que entre yo primero y no va y usted primero y entró ella primero ella es la mamá de esmeralda y allí vamos nosotros subiendo y subiendo de ahí para arriba hay unos escalones que son bastante altos que miren no 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 es un dolor en las piernas que ando uno porque uno no hace ejercicio ustedes saben pero unos escalones tan altísimo que jesús padre reverendo yo creo necesita uno como escalón citó más para poder subir al otro nivel con ayer no 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 ayer no en qué hermosa la casa del árbol todo está arriba amores ahí Ay, mami, ¿dónde tú andas? Miren. Oh, ¡cacha! Y Ashley, examen. Miren qué bonita se ve para abajo, amor. Aquí es que hay tela metálica y protección para los niños, pero se ve bien, bien chulo. Ya subimos todo. Ay, sí. Miren estas niñas. Sí. Hola, ¿qué? This is for you guys to talk. Miren, Ashley, ahí para hablar de algo. If you want to talk to someone, he said talk to talk. We're talking to people on the other bottom of the tree. This is so much fun. Climb up here too. Let's go down to the slides, Freddy. Freddy, let's go down to the slides. Muy bien. El tránsito. Ay, sí. Se ve hermoso. Poder. Pero imagínate que te voy a decir. En algunos clips, amores, le quité el audio porque adentro de la casa hay parlantes con música. Entonces, ustedes saben que así pues no puede monetizar uno. Aquí nos encontramos un niño que andaba llorando, que andaba perdido. El pobre muchachito. Allá lo tiene Esmeralda. Miren aquel niñito de camisa gris. Se le perdió su hermano, dijo, y su madre. Entonces, estábamos esperando. Estaba esperando más que todo de Lexi y Esmeralda. Allí llegó su hermanito y se lo llevó. Pero el niño andaba desesperado, llorando en ese sol. Ay, Jesús. Da miedo, amores. Aquí no hay que descuidar a sus muchachos porque es un descuido. Miren ahí van ellas a las carreras. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Oh, que se le quedó el taxi! Sí. ¡Ah, por ir a mucha velocidad esa muchacha es cosa seria! ¡Qué chavo! ¡No, no, no! Aquí a todos ya le ganaron. ¡Mira! ¡Oh, my gosh! ¡Vamos, vamos, mami! ¡Gánale, gánale, mami! ¡Pedal backwards! ¡Perfecto! ¡Buen job! ¡No ganas! 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 ¡Ay, Dios! ¡All right! ¡Who we got next? Mira, están en reportería aquí. Y la camarógrafa. ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Ups! ¡It's also sports! Ah no, no, si estaban en pantalla, mira, ve. Miren eso, jajaja. Yo estaba viendo aquí en esta pantalla grande que aquí es donde salen, mírenlas aquí. Miren, vi que ya están en reporte en la televisión. Vamos hacia abajo. Todas las cosas que están pasando ahora. Yo siento olor a comida, eh. No food or drink. Miren qué bonitas mujeres. Se ve oscuro, oscuro. Uy. Yo escuché como una rana por ahí. Sí. ¿Dónde? Sí. Ay, ay, ay. Oh, Dios mío. Yo escuché una rana, una vaina rara ahí. Uy. Miren, qué bonita. Mujeres, que esmeralda me está diciendo que este es el mejor museo de los niños. Del mundo, como es para los niños del mundo, este es el mejor museo. Así es que aprovechen el tour. Las bellas. Miren. Es gigante esto. Ya que andamos con aire acondicionado y todo. Se ve oscuro, oscuro. Pero aquí vamos. Déjenme aprovechar grabarles todo lo que puedan para que ustedes se den un guibón. Y si vienen por acá en Diarama, pues ya saben, visitan aquí. Este es el señor. Miren. Ella, ella. Ella, estén con nosotros. Por favor. Ella. 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 y después ella sale por aquí mira miren eso pueden tocar el hueso de verdad miren las niñas se metieron por ahí y ahí van a salir más arriba, más arriba ahí está ahí está, miren las locas ay no, no, no yo pensé que era un pequeño dinosaurio que estaba ahí saliendo pero fueron mis dinosaurias miren chico, blum, blum, blum ya les voy a enseñar por dónde entrar oh, ya salieron quiere tocar el hueso allá adelante ya, qué gran hueso mami 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 mi amor, es así como encuentran esos grandes huesos aquí ponen los videos de dónde andan excavando para encontrar esos grandes huesos de dinosaurio miren son piezas, miren acá esos grandes huesos, grandes cosas todos esos que lo han excavado y lo han sacado así miren acá está este abierto, ven miren eso como tienen gather este que están excavando A ver qué encuentro Esto Ay, qué bonito Miren eso Miren eso, qué lindo Hermoso Miren la casita Ah, aquí está el tren Vamos a subirlo al tren Miren El tren lleno de trencitos Oh, wow, eso no está dormido Miren, amor Un de capa aquí, uno arriba Oh, ok Ay, Dios, pero esa capa tan chiquita Se va a caer Se va a caer Se puede sentir el tren como Ok, vamos a poner el tren Vamos a poner el tren Ay, Dios mío Oye, pero ese tren va a velocidad Miren, ay, Jesús No, no, no Ay, ay, ay Ay, coño Holly, ¿no te sentías? ¿No te sentías? ¿No te sentías? ¿No te sentías? Chuchu Uy, 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 uy Se siente como Como que ven el tren Como que yo lo he estudiado tantas veces Otra vez cuando fui a Nueva York Es simulando Ustedes saben Porque esto está parado aquí Pero parece que no hay un camino Ustedes saben Seguimos Sí, hay mucho que ver aquí No le voy a poder grabar todo Por acciones Porque así no el video Se va a estar extenso Pero Está muy bonito Hay mucho que grabar Salimos del tren Miren, miren esa baile Libén, miren esta baile Find, bajen, bajen, bajen Siéntate mami, siéntate, Ashley. ¿Cómo está Ashley? ¿Para dónde van? ¿Para la luna? ¿Para dónde? Siéntese, siéntese, te te va a ir, te te va a ir. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Si se va para allá! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Estamos diseñando! Este fue mi diseño Este fue de Alexa Porque la nalga la da para afuera Oh, Alexa ha hecho su diseño Mira chicas, esta es mía Esme me dio Me dio unas de estos Y ella dijo que necesito crear algo Y esto es lo que yo hice Mira eso Ahí sí Y la nalga Oh, como que lo hagas al revés Que eso abierto sea para adelante Y Esme todavía no hace nada Miren ¿Pero qué hay de Alexa? Oh my God Ya Eso sí Miren el de Esme Oh Dios Y por atrás tiene que estarlo agarrado Porque la nalga ya ustedes saben Wow Ok, ya nos vamos de aquí Ahí queda mi diseño Porque lo vamos a poner ahí en un cuadro de la historia Vamos Alexa Alexa todavía está atrapada en ese Miren Eso es genial All right, ustedes pueden sit Anywhere you like Puedes elegir tu era favorita O solo elegir una mesa Fearless, 1989 No, no, no Miren qué bonito, amores, miren su mesita de recibidor, miren, 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 miren el chandelier, ay qué lindo, so cute, miren, miren aquí, oh, miren esto, qué bonito, esta es una habitación, ay qué lindo, miren. Qué bonito, apérense que acá está como un comedor, miren, no, no es un comedor, esto no es cristiano, miren qué lindo, ay miren esta, y los mueblecitos son este, de verdad, miren este, dance, please, ya se armó aquí, hasta yo quiero bailar, ay qué bonito, mira, dice que encontró un gato, a ver si lo puede encontrar, ¿encontrar un gato? no, acá es el acuadero, con la unidad, oh sí, en la ventana, está viendo por fuera, pero tú tienes un ojo bárbaro, muchachos, miren qué bonito, amores, todos esos muebles son, son de verdad, miren qué bonito, miren los chandeliers, las cosas más lindas, ay jesús, miren este comedor, oh dios, miren, qué bonito, parece real, sí, miren, wow, ahí hay una casota, vas a ver, vaya ese lindo padre, déjame a ver, a ver si mire ese que dijo, es mi bien, ah no, 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 este no, mamita, no lo había, te debo un gato de palos, miren para los abrigos, todo como una entrada, miren los scones al lado del cuadro, ay jesús, hermosa, miren esta casa, miren, miren amores, todo chiquitico, wow, qué artista el que hizo esto, miren, miren las escaleras y los pasillos para allá miren esto que bonito aquí ya vamos saliendo amor y se estaba como una concurso de baile de canciones de Taylor Swift y ya saben Ashley pues no se perdió de dar su movidita y su movimiento de bote porque a ella le encanta Taylor Swift está encantada con eso, también una actividad hubo una actividad de hacer brazaletes referido a los álbumes de Taylor Swift y allí no pude grabar porque había muchos niños y eso entonces mucha carita de niños, todo estaba como de frente y no quería pues ustedes saben, no, no, no incomodar a los padres y eso reinas me voy a despedir aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado al museo de Indianápolis, recuerda que está en Indianápolis por si usted viene por acá nos divertimos mucho, miren todas las pulseras que las niñas hicieron había un evento ahí lo esperamos, ahorita lo que tengo es hambre, me ando desmayando ya está la foto del recuerdo la pasamos súper bien gracias, espero que les haya gustado y si vienen por acá pues no se vayan sin visitar este museo que es uno de los mejores grande y todo nos vemos en el siguiente adiós adiós adiós